Y mira lo que traemos para mi bailador Y te lo dice con sabor, divinamente, Junior Sonorzano Y te lo dice con sabor, divinamente, Junior Sonorzano Siete años, jugando a la salida de la escuela Batallas, incansables para llevar el pan a la casa Buscando, la vida que el sistema te negaba Soñando, corriendo con niño inquieto, sonrisa franca Ya joven, persigue nuevas oportunidades Viajaste, te fuiste como mojado pa' Nueva York Tu vida, la pasas trabajando sin descanso Convencido, siempre soñando a volver de nuevo a casa A casa A casa En Nueva York Millones de latinos buscan surgir Trabajando, queriendo la pobreza combatir Triunfantes, luchando contra todo, quieren volver El destino El destino Implacable pone las reglas de la vida Esta es la historia de un migrante guerrero Que vive Ecuador Y vuelves a tu tierra pa' estar de nuevo con tu gente Brindando por la emoción de un retorno bien triunfante Un destino Un destino Un destino Implacable pone las reglas de la vida Un cáncer Un cáncer Que te agobia y va pagando Tu vida 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 Osa Y mira lo que traemos Para ti bailador Y te lo dice con sabor Divinamente Junior Sonorsano Y mira lo que traigo Tu vida pagando Fuera Guadal � Cars Gracias por ver el video